Al año, en México, se registran entre 430.000 y 450.000 embarazos de adolescentes de entre 10 y 18 años de edad, informó Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, durante la firma de convenio de colaboración entre la Dependencia Federal y el Gobierno de Michoacán para la declaración por la igualdad entre mujeres y hombres. Cruz Sánchez lamentó que entre más jóvenes se embarazan las mujeres, más hijos tienen y con ello menos posibilidad de seguir sus estudios. Lo anterior se deriva, dijo, de un diagnóstico que se presentó ante la Comisión Nacional de Gobernadores, por lo cual se estableció un Plan Nacional de Desarrollo en Perspectiva de Género que tiene la finalidad de crear protocolos para enfrentar y prevenir la violencia de género. Destacó que de cada 100 presidencias municipales, solo seis son encabezadas por féminas, lo cual señaló que contradice la estadística que señalan que más del 50% de la población son mujeres. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz, María Selvarela.